Si nosotros vemos al fondo las dos columnas en un grupazo, pues vamos a dividirlo como punto de referencia a este lugar, en bastante exactitud. Igual en la séptima escalinata del lado izquierdo, igual a sin lado. Entonces el Chavín no está construido en la sala. El Chavín está construido en cada punto sin el lugar. En este lugar no vivimos, se cerró. Todo este cuadrado mide 49 por 49. Que ellos creen mucho en el número 7. Y por lo tanto si multiplica 7 por 7, 49. Este punto que ven acá, este es un punto ahí en cada esquina. Ahí en cada esquina que indican, bueno más bien que indican, pero era algo del agua. Eres un ave, realmente burra. Hay un punto alto, donde está la escalera por donde vamos a pasar, y va conectado, ¿no? Por todo, es como una ramificación, todo va conectado. Es como un desagüe que tenemos los ojos actualmente, ¿no? ¿Dónde se construye debajo? De las construcciones, no está encima, ¿no? Sino debajo. Entonces estos espacios servían justamente para que, para que, si este lugar se llenaba de agua, pueda desfogar por esta zona. ¿A dónde? Al río Mosna. Y debajo del río Mosna. El rajeo, si quiero le pongo una cerámica, lo que me gusta, petra, etc. Y si no, simplemente lo pinto, ¿verdad? Entonces, en mi lado yo pasaba un Chavín. Construimos lo rústico, y luego le ponemos las placas de piedra como decoración. ¿Cierto? En algunos espacios están decorados. Bueno, para concluir, este viene a ser el desagüe. Mejor dicho. Y este, el ladrillo. Este es como quien dice, vienen a ser las losetas. En esa época. Todo para dejarlo super chico. No me están entendiendo. Cuando yo hablo de la cultura maldita, el periodo es que aquí se origina la cultura maldita. Se expande por el lado norte y por el lado sur. Si nosotros nos vamos a apreciar, por ejemplo, la cultura muy chica, la cultura chica que está en el lado norte, vamos a encontrar la influencia de Chavín, sobre todo en la cultura de la parte de los cópoles, ¿no? De la cultura paracas. Por eso les menciono que la influencia de esta, la influencia de Chavín abarcó por por el norte y por el sur. chavín, los siete hoyos. Así es como se ve, se ven los espejos Justamente por ello construyeron su templo de esta forma Con el grado de inclinación Con el grado de inclinación antisísmico Ustedes saben, si yo construyo mi casa con ángulos de 90 grados De esta forma, en una zona sísmica, ¿qué va a suceder? Las ondas sísmicas van a golpear esta pared y va a caer con bastante facilidad Pero si yo construyo mi casa con un ángulo de 5 grados, en este caso de inclinación ¿Qué es lo que va a suceder? Las ondas sísmicas van a golpear esta pared y simplemente se va a mover, señores Es por ello, o a rebotar, ¿no? Es por ello que hasta ahora podemos ver esta construcción Se paraban en este lugar así como nos paramos allá Para que vean la inclinación Que todas las pirámides de este templo tienen Es una pirámide trunca, porque no termina en punta, sino con una plataforma alta Miremos aquí la arquitectura, el apachillado Piedras grandes y piedras pequeñitas En este lugar, en el templo de Chavín todavía vemos aquí son cantos rodados Las canteras se han encontrado al costado del río Muchos de ellos son areniscas Muchos de ellos son piedras sedimentarias, volcánicas Y si vemos granito, el granito sí ha sido traído de la comida ¿Para qué? Para que puedan ser como guachimanos al templo Este lugar no tenía guerreros Porque era... ¡Gracias! ¡Gracias!